Ahora voy a hablar de la canción que el Rey David cantó al Señor Yo sé que no te gusta la poesía Empieza a andar, subir, bajar Las notas fluyen sin cesar Temblando el Rey compuso un Aleluya Quizá haya estado antes aquí Lo que estoy viendo ya lo vi Estaba solo antes de que vinieras He visto tu bandera ondear A tiempo de un amor triunfal Que acaba roto como un Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Bien, tal vez haya arriba un Dios Y lo que aprendí sobre el amor No sea más que torpezo sea envidia No es como oír alguien gritar No es como ver la luz brillar Si un beso frío como un Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya